¡Ya llegó la primavera! ¡Cásate un Perú! Vive la primavera con el reventonazo de la chola. Si es la primavera, ¿por qué estás con tu frazada? Será primavera, pero yo, yo me... Con grandes estrellas. ¡Estrellas! Parte de la historia de la televisión. ¡Felices de tener a las utilísimas! Grandes invitados. Secretaria, póngale mil soles de multa por guapa. Diviértete con el programa número uno de los hogares peruanos. ¡Gracias por tu preferencia! Sábado 8 de la noche, en América.